Cinco semanas más de espera en México para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. El juez federal Emmett Sullivan reconoció el miércoles que con mucha renuencia accedió a que el título 42 se siga aplicando hasta el 21 de diciembre a medianoche, tras un pedido del gobierno estadounidense. La medida bloquea la entrada de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera desde México. El martes, el juez había ordenado que la medida, que se instauró por la pandemia de COVID-19 en 2020, fuera levantada por considerar que se usó de manera arbitraria y caprichosa. Y los funcionarios fronterizos debían comenzar a aceptar de inmediato a muchos de los miles que cruzan la frontera a diario en busca de asilo. El anuncio fue recibido con alegría por muchos migrantes que esperan en la mexicana ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Pero el gobierno demócrata del presidente Joe Biden pidió tiempo para prepararse ante una eventual avalancha de migrantes, en su mayoría latinoamericanos. Y el Departamento de Seguridad Nacional advirtió a los migrantes que la frontera seguirá cerrada y que continuarán aplicando las leyes de inmigración. Cuando se suspenda la aplicación del título 42, las personas podrán solicitar asilo. El fallo del martes fue en respuesta a una demanda presentada en enero por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que acusa al gobierno y a la patrulla fronteriza de expulsión sumaria de familias vulnerables que buscan asilo y que no muestran signos de infección por COVID.